Estas jornadas son jornadas que nosotros venimos con el equipo que forma este grupo de aire sano desde el año 2005, con un objetivo nuestro que es poder lograr que esta universidad estatal sea la primera universidad estatal libre, absoluta de humo en todas sus dependencias. No es fácil porque tenemos 17 unidades académicas, 130.000 alumnos, bueno, esto resulta difícil. Pero creemos que vamos un buen camino, primero porque hemos logrado ya ámbitos libres de humo ciertamente y estamos en mira de conseguir otros más y además hemos logrado lo más importante que es el programa para aquellos que quieren dejar de fumar. Este es un programa integral que no solo hace a darle las posibilidades de dejar de fumar sino al seguimiento porque está bien demostrado que el que deja de fumar va recién certificar después de 5 años. Entonces esto lo que tiene de diferencia a muchos otros equipos que colaboran para dejar de fumar es que hay un seguimiento, un seguimiento para que la gente que en algún momento puede pensar en recaer no ocurra. Y este año el grupo va a hacer algo mejor todavía que es decir en la universidad la queremos libre de humo pero además podemos. El programa Mejor Aire que fue creado acá en la Universidad Nacional de La Plata está basado en un tratamiento intensivo grupal de personas que quieren dejar de fumar con la asistencia médica, psicológica y eventualmente farmacológica que le podemos brindar acá en la universidad que es todo absolutamente gratuito para los docentes, no docentes y para los alumnos hemos conseguido en algunos casos que la universidad les ve que de alguna manera el tratamiento farmacológico en los casos que está indicado.